Bueno, es muy importante, sobre todo por lo que está en juego. Porque son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. No es una alternancia, no es gatopardismo. Eso es lo más importante. No solo se va a votar por una mujer, por un hombre, por un candidato, por un partido, por una alianza. O sea, se va a votar, sobre todo, por un proyecto. ¿Qué queremos? ¿Queremos lo que ya se tuvo durante mucho tiempo? ¿O queremos que continúe la transformación? Eso es lo más importante de todo. Desde luego es destacado que las mujeres tengan una mayor participación en la vida pública. Pero no es nada más un asunto de género. Es algo muy importante. México está a la vanguardia en cuanto a la participación de las mujeres. Y subrayo por la lucha de todas las mujeres. ¿Es tiempo de mujeres, presidente? En caso de que llegue una mujer a estar al frente del país, ¿esperaría usted que esta mujer pueda ser como otras líderes de América Latina, como lo ha sido Michelle Bachelet, como lo ha sido Dilma Rousseff? ¿Considera que una mujer mexicana podría estar a esa altura? Sí, sí. Y con todo respeto. Bueno, conozco muy bien a Claudia. Tiene mucha capacidad. Es muy preparada. Mucho, mucho, muy preparada. Y tiene mucha experiencia. Y es honesta. Eso es muy importante. Entonces, estoy contento. Entonces, estamos bien y de buenas. Ya vámonos a asayunar. Ya vamos a asayunar, porque además nos vamos a estar viendo. Seguramente van a estar ustedes en la tarde-noche. Cuidado. 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 Esto es todo. Terjäir. Bu pigmento.